Si una cosa me enseñó mi padre es la diferencia entre unos billares como Dios manda y unos juegos recreativos de mierda. Fenomenal. Muy de Leo. Lo de enseñar se le daba muy bien. Pero ahora lo que necesitamos es público, que se deje los cuartos. Mira, que una cosa es el negocio y otra cosa es el juego. Es una diferencia que tu padre no acababa de entender y por lo que veo tú tampoco. Un equipo no nos va a dar de comer. Un equipo es lo que crea afición. Y la afición es la que paga para jugar un día y otro día y otro día. Además, los billares marchaban solos cuando le era lo que era. Pero tú has llegado tarde para verlo. Me tocaron las vacas flacas. Si al menos Antonio hubiese apostado. ¿Se te ocurre cómo comenzarlo? No. No, que no. Que Antonio va a su bola, como todo el mundo. Ah, pues estupendo, porque ya solo nos queda Jacinto, ese mago del billar. No sé. No lo veo claro. ¿Te estás rajando? Porque acabas de empezar. Pues sí. Porque veo todo lo que queda. Mira, deja lo de los equipos para el año que viene. Ahora lo importante es reabrir el local y empezar a ganar pasta después de gastar tanto. Joder, que del aire no se vive. No sé. Igual tienes razón. Yo no me quiero meter en tu vida. Pero si vamos a ser so... Pero si ya somos socias, ¿no? Ya, tú y yo sí. Pero hay alguien más. ¿Y quién más va a haber? Tu marido. Y Marisa no tiene nada que ver en esto. Está casada. Pero yo no voy a volver con él. Ya regalaré los papeles en cuanto pueda. Los billares son nuestros. ¿Estás segura? ¿A ti te han engañado alguna vez? De eso tengo varios diplomas ya. Entonces entenderás el esfuerzo que hago para levantarme cada mañana. ¿Hace falta que te diga más? 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 Gracias.